¡Kimchi debe encontrar la forma de romperme un diente! ¡Un martillo! ¡Eso funcionará de maravilla! ¡Aguanta, bebé! ¿Pero qué vamos a usar en mis dientes? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Los mataré de la risa! ¡Noc, knock! ¿Quién es? ¡Los dientes! ¿Quién es quién? ¿Diente o reto? ¡No! ¡Sí! ¡Soy un genio!